Iniciamos el acto 90 de la Asociación Conde de Aranda, en el que vamos a conmemorar el nacimiento de Pepín Bello en Huesca el 13 de mayo de 1904. Para esta ocasión contamos con la inestimable presencia de don José García Velasco, director honorario y patrono de la Residencia de Estudiantes, gran amigo de nuestro Pepín. Cuando en 1999 fundamos la Asociación Conde de Aranda, para lo que contamos con el apoyo y la presencia de Pepín mientras que su salud se lo permitió, nos propusimos la organización de todo tipo de actos donde la cultura aragonesa tomara un especial relieve. Además, nos comprometimos a mantener viva la memoria de tres singulares aragoneses. El escritor José María Llanas Aguilaniedo, a que Clarín Pardo Bazán o el mismísimo Rubén Darío lo saludaron como el verdadero precursor del modernismo en España. El literato Julio Alejandro, con una rica obra poética teatral y con más de 100 guiones cinematográficos a sus espaldas, entre los que destaca la más elevada filmografía de Buñuel y, por supuesto, Pepín Bello. El caso de Pepín es el más especial de los que hemos comentado, pues tanto Llanas Aguilaniedo como Julio Alejandro suban a sus atractivas biografías una obra tangible y contrastada. Sin embargo, Pepín Bello ha pasado a la historia sin haber escrito ni un mísero opúsculo, sin haber pintado un solo cuadro, sin haber rodado cine, sin ni tan siquiera haber protagonizado algún hecho heroico o azaroso. La obra de Pepín Bello han sido sus amigos. Pepín Bello, una vida dedicada a cultivar la amistad, rezaba el titular de un importante periódico a mediados de los años 70. Desde la Asociación Conde de Aranda creemos que, al igual que Julio Alejandro, es mucho más que el guionista de Buñuel, Pepín Bello es mucho más que el amigo de Dalí, Lorca y Buñuel. Por tanto, desde la Asociación Conde de Aranda venimos reivindicando a Pepín Bello como un personaje en sí mismo. Por eso, hemos apoyado y apoyamos las iniciativas tan maravillosas como el libro de Petón, La desesperación del té, el documental de Thomas Studer, Pepín Bello inspirando a los géneros. Hasta la fecha, desde la Asociación Conde de Aranda venimos vindicando a un Pepín ostense, cotidiano y familiar. Un Pepín que nace en el seno de una familia de recia raíz ostense. De su padre, don Severino Bello, ingeniero, amante del arte, gran intelectual, capaz de realizar extraordinarias obras que asombraron a la Europa de finales del siglo XIX, hereda sus dotes intelectuales y gran poder de observación. De su madre, doña Adelina La Sierra, fuente de eterna dicha para toda la familia, como la define su hijo Antonio, hereda una desbordante simpatía. Es en Huesca donde Pepín, desde su mástima infancia, disfruta de un mundo fantástico costumbrista que fue el ideal caldo de cultivo para sus celebradas actuaciones surrealistas. Ese en Huesca, con ocho años, nos da sus primeros avisos de quién va a ser Pepín Bello. Con ocho años, Pepín Bello se cuela en el casino de Huesca, que por cierto ha construido el mayor enemigo de su padre, que es el cacique Camo, que mantiene precisamente un pleito horroroso por el tema del casino. Don Severino había fundado la empresa eléctrica y Camo quería que la ciudad invirtiera en el casino y no en esa empresa. Pues Pepín, con ocho años, se cuela en ese casino y no pasa muchos días que ya tenía partida de billar por las tardes con el veterinario don Mariano Estropa, que en Huesca siempre se ha dicho estropa, en vez de estropa. Desde la asociación hemos presentado un Pepín Bello que vuelve a Huesca después de la guerra, donde pasa grandes temporadas, en la casa de su hermano Antonio. Incluso hay años que pasa más días en Huesca que en Madrid. Y en esta época, sus amigos de Huesca pudimos disfrutar de un Pepín relajado, cotidiano, nada engolado. Un Pepín privilegiado testigo de la España del siglo XX, con unas admirables dotes de observación y análisis, tanto para lo más sublime como para lo más pequeño. Un Pepín, adaliz de la cultura oral, que captaba en medio de la crema intelectual fascinantes personajes secundarios, costumbristas, que descubría, ahora con desgarro solanesco, ahora con realismo galdosiano, ahora con el fino humor de su adorado Cañas, Antonio Díaz Cañabate. Por eso, hoy queremos cambiar un poco el tercio y vamos a ofrecerle una cara más intelectual, quizás más profunda, de este poliédrico personaje. Y quién mejor para eso que don José García Velasco, quien a sus cualidades científicas como investigador en historia intelectual del CSIC, une su compromiso como director de la residencia de estudiantes y, sobre todo, el ser un gran amigo de Pepín Bello. Y eso a mí me consta que es verdad, porque Pepín y la intimidad siempre nos ha hablado muy bien de José Velasco. Para acabar, quiero agradecer a don José Velasco su presencia y, sobre todo, agradecerle la labor que desde la residencia de estudiantes hizo para realzar la figura de Pepín, de forma que Pepín Bello pudo recibir, aunque fuera en el colofón ya de su vida, el merecido reconocimiento de las más altas instituciones de la nación y también, porque no hay que decirlo, el calor popular se consiguió que su figura trascendiera a los meros ámbitos culturales. Muchas gracias y le cedo la palabra a don José Velasco. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia. Feliciano se merece, como saben muy bien, muchos aplausos. Se lo merece. Primero, hoy vamos a hablar de Pepín Bello, pero vamos, no es que yo vaya a hablar mucho más ni mejor de lo que ya ha hecho Feliciano. Como ustedes están acostumbrados a cómo es, pues ya él nos ha contado muchísimas cosas de las que más interesan de José Bello. Bueno, aprovecho esta ocasión para, en nombre de muchos amigos, desde luego de los amigos de la residencia, para felicitarle por su abnegación, por su entusiasmo. Ha estado siempre, ha estado siempre en todo, siempre se ha apuntado. La asociación con De Aranda, a través de él y de su mujer y de otros amigos que le han acompañado, ha estado en todas las cosas. Yo creo que la primera vez que tuve noticia de la asociación y del entusiasmo de Feliciano, yo creo que fue en aquel homenaje que se hizo en ese casino de Cuesca. ¿No? ¿Era el casino? Sí. Pues ahí se le hizo homenaje cuando cumplió el 99, me parece. Efectivamente, exacto, en el 99. Y ahí apareció la asociación con De Aranda, adhiriendose al homenaje, ahí apareció el amigo Feliciano. Y ahí ya me invitaste, así que finalmente han pasado años. Pepín ya no está con nosotros, aunque esté con nosotros de otra manera, y parece increíble que mañana hubiera cumplido 105. O sea que, una edad. Hemos tenido la suerte enorme de poder, unos más que otros, aquí la principal que lo ha disfrutado los últimos años, con más intensidad es Tota, su sobrina postiza, pero más real que nadie de todos los demás sobrinos, incluido el sinvergüenza de su marido. Prácticamente, él la consideraba su hija. Sí. Y bueno, pero todos los demás, también Feliciano ha disfrutado mucho, habéis disfrutado mucho los dos, con Pepín. Con Antonio, su hermano. Antonio, un personaje prodigioso también. Y sin más, agradeciendo y por tanto el entusiasmo a Feliciano, y con ese entusiasmo, con ese buen hacer y con esa inteligencia, pues la asociación irá para arriba. Y quiero brevemente hablar un poco de nuestro amigo José Bello, que es el motivo por el que me habéis invitado. Yo no creo que tenga que hacer un perfil más intelectual. Hombre, sí querría intentar hacer una reflexión acerca del aspecto que menos me gusta de esta popularidad última del Pepín de los últimos años, que tiene que ver con el carácter...